Bueno, como que dos películas a la par, ¿no? La del cine y la de terror que se ha confirmado en el estadio de Chivas. Nueva derrota de Guadalajara como local. Sobre el final, Tigres termina sacando un partido que, entre otras cosas, y para alivio de algún que otro americanista, Ángel García Toraño, evita el América Tigres en liguilla. Aquí se la come Budiño. No, 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 se la come Budiño. Totalmente. Había sacado un cabezazo muy bueno, pero aquí sí se equivoca. Acababa de hacer una superparada un par de minutos antes. Ataca mal, va con la mano. Va con una mano, nada más. Pega al balón. O sea, sí le pega con la mano al balón. Hubieran estrenado la película en octubre. Bueno, numeritos. Halloween, ya se invitaron. Nos dijeron que traías tu playera de Chivas. Ahí en una butaca. Numeritos de Chivas, de Almeida y de Cardoso en el año. Los de la derecha, de José Saturnino Cardoso, apertura 2018. Los de la izquierda, de Matías Almeida, clausura 2018. Como que tampoco es así que digas a cual irle. Fueron peor los de Matías, evidentemente. Penúltimo de la clasificación. Décimo primero termina José Saturnino Cardoso. Con este plantel de Guadalajara que Pietra... Pero, ojo, a favor de Cardoso, un plantel más limitado y reducido. Y con posibilidades de calificar. Se fue Pizarro, se fue Cota, se fue... ¿Cómo con posibilidades de calificar? Hubo un momento que se pudo... Ah, o sea, matemáticas. Sí, claro. Como ustedes hablan de puras matemáticas del Cruz Azul, pues también Chivas matemáticas. Acuérdate que el fútbol ya no se fue... ¿Sabes cuándo tuvo posibilidades matemáticas? Cuando todos tenían cero puntos. Sí, cuando arrancó el torneo. El torneo pasado, antes de enfrentar el final... De la CONCACAF, cuando se enfrenta Morelia, Veracruz, también había probabilidades de calificar. Y se tomó la decisión de ir por la CONCACAF. Nada más no olvidar eso, porque ahorita sí le cargan todas las pulguitas al torneo de Matías Almeida. Este también es bastante malo. Se dejaron ir ventajas que se tomaron en momentos importantes y que se tiraron a la basura. Pero si esperabas un peor torneo. No, no, no. A ver. Si se esperaba un peor torneo. No, no, no. ¿El peor torneo que el que hace Chivas? Sí, claro. Es que ahí es donde caemos en un... Criticamos al primero y al segundo porque no nos gusta, no nos convence. Y ahora hablamos bien de un equipo que hizo 20 puntos. Yo no estoy hablando bien. Se lo estoy tirando, se lo estoy tirando de inicio. ¿Se esperaba un peor torneo o no? O sea, matemáticamente hubo posibilidades. A ver. Hizo 20 puntos. Yo te estoy diciendo. No gané en su casa ni de casualidad. A ver, ¿estás escuchando? Se esperaba un peor torneo. ¿Qué lugar está? Te voy a decir en qué lugar está. Sí, en el once. Quedó en el once. Pero se esperaba un peor torneo. Faltando todavía lo que se dé mañana. No, no lo sé, Dionisio. Claro que sí. No lo sé. Porque tenía mucho... A ver, no tenía ya jugadores que habían sido de cierta manera mucho más importante que lo que hoy tienen. Es un papelón. Sí. Por favor, Dionisio. Yo no lo justifico, pero se esperaba un peor torneo. La figura hoy de Guadalajara es Salcido, que es el único que parece que puede hacer algo. Saca la cara. No tienen gol, no ganan un partido, en su casa no pasa nada, arrancan mal, les hacen el gol en el minuto noventa y uno. ¿Qué peor puede ser? No, peor, en una peor posición. Bueno, los peores locales en el año. Ven nada más. ¡En el año! Un partido, ¿qué más esperamos peor? Chiva. ¿Qué más esperamos peor? Una victoria. ¿Qué defiendes? Cuatro empates. No se estaba... Once derrotas. No hay nada. Nadie perdió más, nadie ganó menos, nadie tiene peor efectividad de gol que el Guadalajara. Guadalajara. Pero andan poniendo tweets, primera llamada, primera, tercera llamada, tercera, Higuera, vete, vete del equipo, se acabó, punto. Es una vergüenza, tercera llamada, tercera, adiós, adiós, puras tonterías. ¿Qué más esperan del Guadalajara? Están echando a perder parte de la cultura nacional de este país, al hundir al equipo del Guadalajara, por favor, entiendan ya, entiendan, ¿qué más se tiene que hacer? Están ahí los números, el peor, lo acabas de decir. El peor local de 2010. El peor local. El peor local de 2010. ¿Qué más se puede esperar? Este equipo va a representar a México y a la zona en unos cuantos días en el Mundial de Clubes. 15 de diciembre, primer partido, 15. ¿Tiene equipo para hacer algo mejor? ¿En dónde? ¿Es aquí? No. No, no, pregunto, pregunto. ¿No? Yo creo que sí. Yo creo que no. No, Ángel, no, no. ¿Quien te entiende? No, no creo. Primero, cuando yo digo que se esperaba una cuestión peor. No, no, espérame. Y me dices, ¿los estás justificando porque te está haciendo de que esto ya es mamá? Y ahora me dices. Tiene un equipo por lo menos para ganar tres partidos de local. Por favor. Y para no ser el peor del año. Rafael, no estoy siendo incongruente. ¿Qué incongruente está haciendo en tres minutos? Déjame hablar. Está clarísimo. Es un plantel que tiene para ganar más de un partido en un año en su casa. Y para por lo menos pelear en la fecha 16 o 15, el buscar una clasificación. Ni la una ni la otra. Dime qué jugador de Guadalajara destacó. No hay uno solo. De Cone Brizuela. Un solo jugador de Guadalajara. De Cone Brizuela. De Cone dijo, ha sido hoy. Ahora, tampoco me digan que cuando fue campeón era el mejor plantel del país. No lo era. Pero se moría en la raya. Se moría en la raya. A ver, no fue el mejor plantel, pero en aquel torneo quedó tercero general. Por eso termina cerrando. No puede quedar tan mal. Y haciendo 27 o 28 puntos. No puede quedar tan mal. Este equipo va a tener problemas en la tabla de cocientes. Por favor, Dionisio, estamos hablando del Guadalajara. Por eso, pero el concurrente está haciendo tú. Pero dices que tenía para más. ¿Cuál tenía para más este equipo? No, hombre. No te has dado cuenta la gente que han dejado ir. Tiene para ver. Las tonterías de la directiva. Por favor. Acá se acaba de decir hace poco. Y es una realidad. Chivas, hubo momentos en este torneo, en distintos partidos, en donde tuvo para sacar un resultado distinto y no le terminó alcanzando. Por eso. Hubo para tener resultados distintos el partido contra Santos. Es uno de ellos en casa. Querétaro, recuerdo. Y no le termina alcanzando. Es decir, hubo momentos de Guadalajara que su fútbol parecía que le daba para más. Pero no le da, Ricardo. Porque no le da, porque no le alcanza. Porque el plantel que tiene no le alcanza para más. Porque las decisiones que se han tomado en la directiva son pésimas. Porque han dejado ir jugadores de la importancia de los que le dieron el título. Sigue Orbelín, sí. Sigue Zuela. Hay una responsabilidad clara de la directiva. Pero hay un grupo de futbolistas que se ha quedado cortísimo de lo que son capaces de entregar. ¿Como quiénes? Como todos. Como el Cone, como Salcido, como el propio Gudiño. Más allá del partido que da con el Clásico, tiene cosas como las de hoy, Gudiño. ¿No? Sí, claro. Lo de Gudiño hoy es imperdonable. Sí, imperdonable. O sea, en términos generales, el nivel de los futbolistas... ¿Cuándo ha dado más a Aldívar? ¿Cuándo ha dado más a Aldívar? Para esperar algo de él. ¿No es pobre pietra de este equipo de fútbol? ¿Por eso anda Chófis pensando más en otras cosas que lo que es el fútbol? ¿Tienen para hacer más? ¿Y Orbelín? ¿Y Orbelín? ¿Y Orbelín? ¿A Chófis no era un buen futbolista? ¿Y los que se fueron? Más bien es por irresponsabilidad. ¿Y los que se fueron? ¿Y los que no están? Los que están se han quedado muy cortos. Pero dejas ir a Pizarro y traes a Sepúlveda, por favor. Está bien, está bien. Traes a este muchacho, Ronaldo Cisneros, que te costó no sé cuántos millones y lo dejas en Zacatepec. Pero ve lo que hace Querétaro. Eso es bueno. A ver. Nos estás queriendo decir que esos que llegaron a Chivas no merecen estar en Chivas. No están a la altura para pensar que son refuerzos, perdóname. Por eso no tendrían que estar en Chivas. Por eso, pero ve el Querétaro, no tiene el mejor plantel. Está en Liguilla, en Liguilla. Ve al Lobos Guap, agarró una racha al Lobos Guap. Querétaro tiene mejor plantel que el Guadalajara, por favor. Por favor. Está en Liguilla, está en Liguilla, Querétaro. Guadalajara no. Tiene mejor plantel. No peleó nunca. Tiene mejor plantel. Querétaro peleó hasta el final. Muy parejitos. Y se metió. Muy parejitos. Lobos Guap. Y con mucho mérito, Querétaro. El esfuerzo que hace. Puebla, el esfuerzo que hace. Perdón, no podemos justificar a Guadalajara. Estamos exagerando con justificarlo. Estos mismos jugadores fueron campeones. ¿Y quién lo está justificando? Nadie lo está justificando. ¿Cómo no están diciendo que no tiene nada? ¿Qué cómo va a ser algo más si no tiene nada? Pues porque no lo tiene, pero nadie lo está preguntando. No es el mejor plantel. Dijiste que sí. ¿Y tiene para más? No digo que no. No dijimos nada. Pero es que no tiene para más. Pero eso no es justificar que estamos justificando. Yo me parece que ganar un partido corto de local. Para mí no tiene para más. Ganar un partido como local. Yo te lo acabo de decir que hizo un mejor torneo de lo que yo esperaba. Yo esperaba ver a Chivas más abajo en la tabla, con menos puntos. Y además, tú cuando me hablas de un torneo, de una victoria de local, sí, es cierto. Al año. Pero permíteme. En el año 2018. Pero ¿cuántos consiguió de visitante? Los números de Chivas en este torneo son de visita. Pero suma los puntos que ha hecho Guadalajara son muy pocos. Bueno, y te estoy diciendo que tenía que haber sumado menos de los 20 que tiene. ¿Cuál es tu resumen de Guadalajara? Hace cuatro puntos como local, 16 de visita, Chivas. ¿Cuál es tu resumen de Guadalajara? 16, 16 de visita. 16 de sus 20 puntos. No, 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 a ver. ¿Tienes buen torneo? No, lo de Chivas es malo. Pero yo esperaba algo peor. Ah, bueno. Pues no sé qué peor esperaba. ¿Qué peor? Sí, pudo ser peor. No sé, sí, yo peor. Antes de hablar de Tigres, ¿arbitraje en el partido de Guadalajara? Hay una jugada ahí que se le escapa a César Ramos, que la califica mal, en mi opinión es penal, sobre Avilés Hurtado, que si bien César no sanciona que Avilés Hurtado baja la cabeza. Aquí la juega Avilés Hurtado y luego le dan un patadón en la cabeza. O sea, si no sancionas que Avilés Hurtado baja en exceso la cabeza, entonces tienes que sancionar penal porque le dan un patadón en la cabeza. Entonces, es la única jugada ahí del partido bastante tranquilo. No tuvo demasiado. Bueno, José Saturnino Cardoso en vivo, en conferencia de prensa, el técnico de Chivas y ya hablamos de lo de Tigres, que de momento se pone cuarto de la tabla. Muy ordenado tácticamente y eso también le complicamos un poco a Tigres, ¿no? De repente otra vez un gol al último minuto nos lleva a la derrota, que duele, que molesta, porque me parece a mí que el equipo no hizo todo lo suficiente para no perder. Manejar la pelota, salir jugando y llegar al frente del ataque. El rival, por los jugadores que tiene, también te genera y te llega. Pero me parece a mí que tácticamente el equipo fue muy ordenado. Además, el torneo, hablar del torneo, me parece a mí que no ha sido bueno para nosotros porque no calificar siempre es un fracaso, como quieran llamarlos. Pero de que no quedó por nosotros, también hay que estar consciente, ¿no? De que los jugadores siempre dejaron todo en el campo de juegos y no tocó perder. Bueno, nos molesta, duele, pero ahora viene a separar un poco la situación. Un torneo malo y ahí arranca nuevamente el nuevo proyecto, que es el Mundial de Clubes, que tenemos que estar mucho más concentrados. Arrancamos el miércoles y de ahí no paramos. Vamos a ir con todo para disputar el Mundial de Clubes. José, ¿cómo estás? Saludo, Pérez, de Gol en Español. Preguntarte, ¿qué le pasa a este Guadalajara Chivas, que únicamente pueden ganar el torneo en una sola ocasión en casa? ¿Qué le pasó a este Chivas? ¿Qué le pasó a este Guadalajara? Mira, yo siempre digo que el equipo que no gana en casa rara vez se califica a la liguilla. Y nosotros no fuimos contundentes, no fuimos sólidos de local. Tenemos que aceptar la crítica. Nos duele porque no nos hicimos fuerte de local. Y cuando tú no eres fuerte de local, difícilmente puedes clasificar a una liguilla. Entonces, fue una buena experiencia para todos. Me parece a mí que de hoy en más no se toleraría más un fracaso más porque el club y la afición te exige estar siempre en la liguilla. Entonces, primero te vuelvo a repetir que el torneo ha sido malo para nosotros a nivel de puntos y no lograr el objetivo que era entrar en la liguilla. Fuimos muy... No fuimos sólidos de local. Fuimos uno de los peores locales y eso te lleva a no calificar a la liguilla. De ahí en más, de que los jugadores dejaron todo, siempre lo dejan todo en el campo de juego. El resultado no nos acompañó. Perdimos partidos increíbles acá en casa. Inclusive algunos partidos ganando no empata al último minuto, como nos pasó hoy nuevamente. Y bueno, que nos sirva de experiencia, pero que no nos puede volver a suceder. Ahora tenemos que enfocarnos de lleno en lo que es el Mundial de Clubes. Concentrado, metido, comprometido a la vez con nosotros. De que tenemos que llegar al 100% para disputar ese torneo tan importante. Con un cierto tono de resignación, José Saturnino Cardoso. Rápido para cerrar el tema, Chivas Pietra. ¿En peligro de ser cesado? El penal es sobre Valencia. Sobre Enervalencia. ¿En peligro de ser cesado, Cardoso? Ya no saben lo que pase con la directiva, pero no. No, sería una tontería absoluta. No, tardoso no. Tontería absoluta. El responsable por el menos. Hubo momentos que le sacó agua a las piedras. Hubo momentos. Dejamos Chivas, dejamos Chivas porque hay que hablar de Tigres. Cuarto clasificado. Ahora sí, rival a vencer. ¿Ya confirmado en la guía, Tigres? Sí. Oh, bueno. Es uno de los rivales a vencer. Todos son rivales a vencer. Ahora yo tiene ocho rivales a vencer. Todos menos el Cruz Azul. Todos menos Cruz Azul. Y van a echar un ping pong papa para ver quién gana. ¿Alguien le parece que no es rival a vencer Tigres? ¿A mí? Porque los vices. ¿A mí? A todos los vimos sonrientes. A mí me parece. A todos los veo. ¡Ja, ja, ja! A mí me lo... No, tú estás sonriendo porque no le... Porque evitó a la América. No los rivales sonríen. ¿Se están riendo de Tigres? Yo no me voy a vencer. Yo me estoy riendo de ti, no de Tigres. Para ti todos son rivales a vencer. Dije cuatro. Tigres, América, Santos y Cruz Azul. ¿Y tú dijiste que cualquiera la puede ganar? Claro. Entonces todos son rivales a vencer. Para mí sí, todos. Ahí está. Estamos claros. Todos tienen el mismo chance de ser campeones. O denme aquí quién es el campeón. Porque los vimos sonrientes a todos. ¿Quién es el campeón? ¿Quién es? No, 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 espérate. O Cruz Azul. Va a ser Tigres. ¿O Cruz Azul o Tigres? Tigres. ¿O Cruz Azul o Tigres? ¿Qué no te gusta leer? Tigres, Tigres. ¿Qué lees? Está de moda, ¿eh? Está de moda, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El campeón? Santos. ¿Santos? ¿No que es Cruz Azul? No, el que va a ser campeón es Cruz Azul. Preguntaste quién es, ahorita es Santos. Nueva pausa. Pregunta bien. El fútbol picante, hay un montón de temas todavía para seguir hablando. Nadie contestaba. Definidos los ocho finalistas para buscar el título de la apertura mexicana. Volvemos.